Siempre fue maestro, le traía y le enseñé a dibujar, que fue una escuela muy importante de pianistas que a su vez fueron maestros. Podríamos mencionar entre ellos a Salvador Ordóñez, a Carlos Vázquez, a Pablo Castellanos, a Antonio Gómez Sanda, en fin, a tantos. Entre ellos tuvo una alumna que se llamaba Ruth Schontal. Ruth Schontal era compositora y estudió con Ponce. Y curiosamente fue la maestra de Lady Gaga. De alguna manera puedo decir que Ponce es abuelo musical de Lady Gaga. Así que bueno, es muy curioso hasta dónde llegan las cosas. Toda la vida dio clases y toda la vida tuvo alumnos. Entre las muchas clases que dio, dio clases de todo, de teoría, de historia, de la música, bueno, hasta de filosofía, de lo que se les ocurra. En 1933, la estrella Silvestre y Revueltas, el canto y danza de los activos mexicanos. Y en 1934 funda la cátedra de folclor en la Escuela de Música de la Universidad. En 1934 se inaugura el Palacio de Bellas Artes. Entonces, entre tantos eventos que se hicieron para inaugurarla, uno de los más importantes era la puesta en escena de La Verdad Sospechosa con María Teresa Montoya. Entonces, alguien tenía que hacer la música incidental para esa puesta en escena. ¿Quién? Pues Ponce. Entonces, le piden a Ponce que componga la música para La Verdad Sospechosa. Y es así como se estrena en el Palacio de Bellas Artes, digamos que con una obra con música de Ponce. Muy curiosamente, en el Palacio de Bellas Artes hay una placa que habla del estreno, de quién hizo esto, de quién hizo lo otro. No se menciona a Ponce. O sea, no está en la placa. En 1934 también compone una obra que casi nadie conoce, que no está grabada y que no se conoce. Es el himno de El Soldado de la Bandera y la dirige en el Zócalo. La hace la letra y la música y la dirige en el Zócalo. En 1934 el famosísimo compositor Stokowski, director, le pide que le dé su Chacultepec para poderlo tocar en el Carmen y Chico con la orquesta de Filadéry. Y en 1934 lo nombran inspector de la sección de Música del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación. O sea, tenía 20 trabajos. Hacía, eran multiusos. Tenía muchísimos trabajos.